¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Son las 11 de la mañana y ahora mismo tienen que llegar gente para la reunión! Esto es el desbarajuste de la cena de ayer. Hace un viento tremendo, mirad como anda nuestro aguacadero. El pobre, se han caído un montón de cosas en el balcón, en fin. Y nada, estarán para llegar. Se hemos dejado un poquito de bizcocho. Hoy he cometido el pecado de comer un trocito de esto, pero le he quitado la parte del chocolate porque me da dolor de cabeza. De hecho, me tengo que tomar algo para dolor de cabeza. Y esto lo he dejado para ellos. Y nada, imagino que están a caer. Luego está aquí haciendo su labor y estarán a caer. Bueno, ¿ahora qué? Pues ahora ya he terminado yo de quitar y de estar subiendo el vídeo. Tú ya has terminado tu reunión. Sí. Al final, dos horitas y media de reunión. Que estoy encantado hoy. Lo del viernes, de estar un poco así, parece que se anotaba ahora en la voz. Y me hace mucha ilusión tener voz de hombre. Tengo que hacerlo. Atención, pregunta. ¿En qué año murió el tal, tal, tal? Eso, I'll be back. Le encanta. Que, curiosamente, ayer empezamos a ver Terminator 3 en versión original y la voz de Constantino Romero no tiene nada que ver con la de Arnold Schwarzenegger. No. Es muchísimo más aguda la de Schwarzenegger. Dice, I'll be back. I'll be back. Y luego el Constantino Romero, volveré. Pues no. Pero suena mucho más... Terminator era Constantino. Tenía que haber hecho Constantino. ¿Un Terminator calvo? Pues calvo. Con gafas, con gafas. Pero Constantino haciendo el Terminator. Tiene muchísima más voz de Terminator que el propio Terminator. Me estoy liando, ¿no? Sí. Venga, hasta luego Terminator. Sí, claro. Luego hay que hacer los cortes aquí. Terminitamos este clip aquí. Vamos a comer, ¿no? Venga, va. Venga. Venga. ¿Qué estamos viendo? Megaciudades. Croacia. 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 One point. Sí, Dubrovnik. 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 Krakosia. Krakosia. Qué gran peli. Pues nada, estamos aquí después de comer. Hemos querido probar Netflix, pero claro, como vivimos en Francia, no aparece el idioma español de español de España. Sale latino. Parece el español latino. Y se nos sale muy raro, ¿no? Nos estamos acostumbrados y es como que no terminamos de disfrutarlo. De engancharnos porque pues eso, se nos hace raro. No sé si estamos cómodos. Me parece que el mes gratuito de Netflix lo vamos a pasar rápido. El mes de prueba. Sí. Pero bueno. Y que parece ser que ahora que están mirando el quitar las fronteras y no sé qué, que yo no entiendo hoy en día, donde ya hay un montón de productos de vídeo y de contenido en streaming, ¿cómo podemos andar todavía? No. A ti te capo un idioma. A ti no sé qué. O sea, si yo estoy trabajando en Alemania, o sea, quiero entrar a la página de Telecinco o a la de Televisión Española y ver un reportaje, ver un programa, ver un lo que sea. Y que esté en mi idioma. O sea, no, es que como estás en Alemania te capo. Pues te vas a la mierda y te capo yo y no te veo más. Están mirando en la Unión Europea de quitar esas barreras internacionales, no sé qué. Yo entiendo que, oye, cada uno, derechos de autor aquí y allí. Pero si yo pago mi misma cuota en Netflix en España y la pago en Francia, ¿a ti qué más te da...? No, y además me llama la atención porque tienes las opciones, porque he ido a mirar, y las opciones, pues eso, en castellano, en francés, en inglés... En inglés están todos los países, después son el problema. Ya. Y ponía español, pero español latino. Hay... más, o sea, quiere decir... Español latino, pero el otro no. Ya. Parece como que con eso vale, ya, pero igual no, o sea... Cuando a 20 metros, aquí en la frontera, a 20 metros, la gente lo está viendo en español de España. Ella... Ella ha hecho siesta, y yo lo he intentado. Pero no he podido. ¿No has caído ni 10 minutos? No. No sé. O sea, he sido incapaz de ver nada, de hecho. O sea, he caído ahí. su historia tú ya sabes que puedes ver Netflix en el teléfono pues no lo he intentado estamos un poco así con Netflix estamos todavía por ver de momento Daredevil es soportable en castellano y hemos descubierto que no todas las películas tienen tampoco subtítulos en español ya, porque claro si lo ves en inglés pero con subtítulos y con subtítulos pues bueno todavía pero tampoco todas tienen los subtítulos en español con lo cual tiene cara de sopeta, mira uy, mi encuadre de sopeta tienes tu bueno pues nada, dentro de un rato a las 8 hoy es domingo a las 8 se publica el vídeo de ayer sábado y a las 8 y media tenemos directo consultorio a ver que pasa estamos que lo tiramos en este canal, que barbaridad bueno y a trabajar un poquito si, ahora vamos a despertarnos un poco despertarnos terminar de ver eso una escenita ligera si una escenita ligera y a la y nos vamos a poner a hacer cositas un poco de gym virtual y luego eso definitivamente te has enganchado me encanta como botan si ping 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 González vamos a buscar unas fotitos ahora bueno pues aquí estamos preparándonos aparte que ya hemos subido el vídeo de de ayer bueno, el vlog de hoy y nos estamos preparando para el directo que será entonces, ¿qué hora es? ya ya son las 8 y media nos metemos ya en directo y 30 justo justo emitimos según grabamos publicamos según emitimos Iñigo Nausisauro Oscar y ahí tenemos 5 espectadores ahora tenemos una pantalla y aquí otra saludad hola les estamos diciendo que nos hagan juegas si es algo por triplicado es que leen la hostia triple iker en cachero oye no, que yo ahora no tengo bastante sí, ya, con la guerra que doy, eh como para tener uy uy ya no me voy a dejar uy, 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 uy en fin a ver, pregunta ¿has robado alguna caja de condones alguna vez? es que esto es del taller de escritura ah mira Dios a ver, tío si no se ve ¿qué va a ser agrada? a ver, vamos a ver te voy a explicar ya la sé aquí se nos ve a nosotros pero aquí están diciendo adiós ves Nausisauro ha mandado un beso muy bien aproveche, besitos gracias mira, Nausisauro si se ha pintado los labios se ha pintado los labios venga pues agur que durmáis muy bien y ánimo con la semana detener transmisión detener transmisión ya está ahora he tenido la transmisión no puede ser que terminemos todos los vlogs más bostezando no bostezo me voy a poner así te has enganchado a darle débil sí vaya, hijo te has enganchado a darle débil y lo peor yo no me he enganchado porque no la he visto porque he estado ahí con el ordenador y no la he visto yo me he enganchado pero te vas enganchado pon pon ponle la tele vas a poner me da un poco de pereza Netflix es que después de pipan Netflix no tiene nada que ver Netflix tú Moflis ponme Netflix Moflis ponme Netflix esta de que como mañana no curramos pues ya el domingo es otra sensación sí, eso es lo que comentábamos a la mañana que te da un poco igual no igual pero es verdad que llevas distinto de decir pues mira pues hoy voy a currar mediodía o yo que sea, lo que sea pero te da otra sensación has bostezado has bostezado chan 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 me arrastro yo aquí por el suelo has bostezado oye no se puede ir bostezando siempre que guau no se puede, no se puede dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air what a bright time is the rock la niña, la niña que guay que dices que los gatos hacen esto cuando coge hacen así unos cojines en las mantas bueno para algo mejor un gato bueno vamos a dormir un poquito antes que ayer para recuperar y a ver si mañana me levanto con una voz de persona normal y no de gandalf corre insensato que no hemos hecho tampoco nada especial hoy o sea que el vídeo de hoy es un poquito más más osito más osito más cortito mañana tenés más más ajetreo sí sí mañana os contaremos el tema del coche y esas cosas mañana promete ser un gran día sí vamos a pensar así pues eso invitaros a que os paséis por los directos de los domingos a las ocho y media y nada que si os ha gustado el vídeo le deis me gusta y nada pues mañana un poquito más compartir estamos en las redes sociales instagram facebook twitter snapchat google plus y las dos cuentas esas de instagram y nada que podéis compartirlo con quien queráis que es gratis y nos hacéis mucho favor y nada hasta mañana más hasta mañana más así no se despide un vídeo hasta mañana más pues no mañana más hasta mañana y mejor eso pero tampoco lo prometemos ni más ni mejor mañana lo que haya mañana lo de mañana lo que haya hoy lo de hoy y ya si eso hoy no mañana mañana